Siguiente noticia, vamos a hablar del nuevo hiper mega estadio que vamos a construir en Tlanepantla y que además ya se lo quieren achacar al Cruz Azul muchachos y es que nada más y nada menos que en Tlanepantla como les digo habrá nuevo estadio y será de los mejores, no del país muchachos, de todo el mundo Raciel Pérez, presidente municipal de Tlanepantla y Fernando Arista Nasser, promotor del trabajo presentaron Punta Azul, un proyecto con el que van a construir esta joya de inmueble en el estado de México y que obvio se lo quieren endosar a Cruz Azul eso sí, desde el club dijeron que para nada es su estadio y que el nombre no tiene nada que ver con ellos por lo que los políticos también ya aceptaron que ni es de la máquina ni nada pero bueno, si quieren sumarse al proyecto pues les van a dar chance y si quieren aplicar la gran Mazatlán que como ya habrá estadio lo podrán usar pues también les van a dar chance, como no este estadio va a costar mil millones de dólares así que ya se imaginarán la brutalidad que va a ser con lo mejor en amenidades, tecnología y todo lo que haya disponible y va a ser todo un complejo, cositas por aquí y por allá estadio de 50 mil espectadores además va a haber servicios inmobiliarios como departamentos, un centro comercial, oficinas 500 lugares ya sea para oficinas y vivir, no hombre cosa hermosa los trámites tomarán 8 meses más o menos y luego de 2 años de construcción esperan que en total 3 años después esté listo como la ven y todavía no revelan más detalles de este estadio pero si van a meterle mil millones de dólares tendría que ser de los mejores de todo el planeta porque si no, ¿a dónde se va esa lana? ¡Suscríbete al canal!